En este vídeo de hoy te voy a contestar tres preguntas de la sección de Mónica Responde. Son tres preguntas que las tengo aquí puestas, aquí atrás mío. Son las tres completamente distintas, pero son las tres completamente interesantes. Así que espérame unos segundos, que viene la introducción, y comenzamos. ¡Hasta ahora! Bueno chicos y chicas, estamos aquí en la nueva sección de Mónica Responde, aquí abajo os voy a dejar, bueno, tenéis el enlace donde podéis dejar vuestra pregunta, que tiene que estar en un minuto y medio, concretada, y entonces yo la iré sacando en esta sección de los vídeos en el canal de YouTube. Vamos a por la primera. Hola Mónica, tengo un perro que crece de pastor, tiene ocho años, es un perro grande. No recibí la socialización correctamente, me lo tuve de cachorro, recién ahora, a sus ocho años, estoy preocupándome por una educación más consciente con él. Él es bastante ansioso, hace con los ojos del pato, termina jadeando. Cuando lo saco a pasear, estoy practicando el autocontrol para salir, le funciona de regular. Cuando encuentro con otros perros, quiere mucho acercarse a ellos, pero termina montándole, y sus dueños o los perros terminan goñándole. Yo generalmente no hago nada, porque entiendo que ellos pueden gestionarse. Y sí, lo terminan apartando, pero no sé cómo poder ayudarlos con la gestión, con regular eso, para que no sea un conflicto entre dueños y entre perros. Él lo muerde, no termina en la pelea. Bueno, gracias María por la pregunta. Y vamos a ver algunos detalles. Es un perro pastor, que dice que tiene ocho años, con lo cual es un perro adulto, bastante adulto. Ok, y fijaos que lo que comenta, por un lado, es que tiene muchísima ansiedad, y que el tema del autocontrol, en cuanto a la hora de salir, comenta que no le lleva muy bien. Y luego encadena en que el acercamiento con los perros es bastante ansioso, es bastante sobreexcitado. También comenta que cuando termina los juegos de olfato, termina jadeando bastante. Claro, el tema del jadeo, aquí tenemos que ver qué tipo de jadeo es. Si es un jadeo de ansiedad, o si es un jadeo de cansancio. Y esto principalmente lo podemos diferenciar en la apertura de la boca. Cuando la apertura de la boca es más amplia, cuando los labios se abren, la comisura de los labios está más abierta, y el jadeo es más profundo, suele ser ansiedad. Es cuando diríamos que sería ansiedad. Y cuando es cansado, bueno, pues el perro jadeo... Pero no abre tanto la boca, es un jadeo más de sacar lengua, más que de abrir tanto la boca. Entonces, primero te preguntaría, que no te lo puedo preguntar, bueno, te lo puedo preguntar, pero no podemos hacer un feedback, es qué tipo de jadeos son, para poder diferenciar. Ahora bien, el tema de lo del perro pastor tiene importancia y ahora diré por qué. Tema de la ansiedad y tema del autocontrol en la puerta. Quiere decir que no lo termina a hacer bien. No lo termina a hacer bien, y mira, y aquí voy a encadenar con el hecho de que sea un perro pastor, ¿por qué lo voy a encadenar? No por nada en concreto. Si por algo en concreto me refiero, pero no porque sea esta raza en concreto, sino que podríamos analizarlo en cualquier otra raza. Con unas características o con unos instintos altos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy... Iba a decir seguros, pero no sé si decir seguros, o muy conscientes, aquí sí, de que tenemos que saciar las necesidades, en este caso las necesidades de pastor. Cuando tenemos un perro con unas características de este tipo, puede ser un pastor, puede ser caza, que suelen ser los perros que más problemas dan, en cuanto a que suelen ser perros que tienen este instinto muy potenciado, y que si no está bien canalizado, los perros suelen tener bastante estrés y bastante ansiedad, porque tienen ahí una energía que no está saciada, que no está canalizada. Hay un instinto que está cortado, ahí. Está como aprisionado. Bueno, aprisionado, no sé. Prisionero. ¿Vale? No sé cómo sería. Entonces, hemos de tener en cuenta que la ansiedad y el autocontrol vienen de la mano. Menos autocontrol, más ansiedad va a tener, evidentemente. Entonces, para reducir la ansiedad, hemos de trabajar en autocontrol. Pero, ojo, para reducir la ansiedad, hemos de saciar las necesidades del perro como raza. Y esto es muy importante por lo que acabo de decirte. Entonces, lo que te diría es, asegúrate de que tienes necesidades como perro pastor, saciadas tu perro, aunque tenga ocho años, pero de igual, la energía es la energía que tengan. Luego, evidentemente, sigue trabajando el autocontrol en todas las facetas de la vida del perro, de la vida diaria del perro que puedas. Es impepinable, es muy importante trabajar el autocontrol en todas. En especial, a la hora de salir a la calle, es la rutina de salir de casa. Entonces, aunque digas no lo lleva muy bien, tú insiste. Y recordar, que vuelvo a hacer mucho hincapié en esto, autocontrol no es lo mismo que control. En el momento que estamos metiendo una orden, ya no hay autocontrol, es control. Entonces, para ejercer autocontrol aquí, tenemos que mutearnos nosotros. Y dejar que el perro gestione. Insisto, esto está directamente relacionado con las necesidades. Porque si tiene mucha energía el perro acumulada, no vamos a poder practicar autocontrol, porque el primero que vamos a estar como muteando al perro, porque si tiene mucha energía dentro, si tiene mucha ansiedad derivada de un instinto que no está saciado, difícilmente vamos a trabajar el autocontrol, o nos va a costar mucho. Entonces, para bajar la ansiedad, asegúrate de saciar las necesidades. Y trabaja el autocontrol, y trabaja evidentemente la gestión emocional. Entonces, esto está directamente relacionada la parte de la gestión emocional con la parte también del acercamiento con los perros. Y está todo vinculado, o sea, no hay nada separado entre sí. Si el perro tiene mucha ansiedad, si tiene poco autocontrol, y no tiene las necesidades cubiertas, va a tener una energía muy alta que va a interferir evidentemente y va a sacarla muchas veces los acercamientos de perros. Tú misma comentas que tu perro no tiene problemas con otros perros, que no muerde y nada por el estilo, pero que, ¡uh! Oye, pues es bastante intensito, ¿no? Y todo está relacionado. Entonces, recordad que cuando vemos un perro, por ejemplo, sobreexcitado, ese es el síntoma. Cuando tenemos un perro ansioso, la ansiedad es el síntoma. Lo que hemos de ir a buscar la causa. Que habría que valorar mucho más profundamente el caso para valorar si es solamente por el tema de las necesidades como perro pastor o hay algo más también, ya no solamente las necesidades como perro pastor en cuanto a su instinto, sino también como perro, si tienes las necesidades cubiertas como perro. Y recordad que las necesidades de un perro van mucho más allá de la comida, del veterinario y de sacarlo 10 minutos a pasear. Va mucho más. Entonces, vamos a preocuparnos de rascarnos un poco la cabeza de ver si las necesidades del perro están cubiertas, todas, ¿ok? Después de esto vamos a trabajar otro control de gestión emocional y una vez trabajemos otro control de gestión emocional, la ansiedad bajará y podremos trabajar mejor el acercamiento con los perros. ¿Ok? Pues venga, vamos a la siguiente pregunta, que no quiero que se alargue esto un siglo. Hola Mónica, soy Laura. Quería hacerte una consulta. Tenemos un perrete que, bueno, lo que es bañarse en ríos y en piscinas está muy bien, pero lo que es meterle la bañera es bastante complicado. Hemos intentado con juguetes, con premios, pero es muy listo y no le gusta absolutamente nada bañarse. ¿Me podrías decir alguna forma que para él no resulte tan traumático? El problema también que tenemos es el hecho de tener que levantarlo porque es una bañera, entonces tenemos que levantarlo y la verdad es que me da mucha penita. Si me pudieras ayudar, te lo agradecería. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Laura. Este es un caso un poco curioso, que seguramente muchas personas tendréis. Y aquí vamos a ver qué es lo que podemos comentar. Dices que no le gusta bañarse en la bañera. Esto es completamente normal. Hay muy pocos perros que le guste bañarse en la bañera. A lo máximo se quedarán congeladitos esperando que les bañes. Pero que les mole, no. Ahora, no quiere decir que no le guste el agua, sino que le gusta irse a la piscina o a la playa o lo que sea, y entonces ahí se lo pasa en pipa. Entonces, con respecto al tema de la bañera, del baño. Aquí habría que ver cuál ha sido, o sea, una de las cosas que podemos hacer, que podemos trabajar, es la habituación al baño. Al baño y el hecho de que salga agua del grifo. No sé, no sé, cómo lo estáis trabajando, ¿no? Porque al final lo que se hace es forzar al perro, en plan, te bañas, te bañas y te bañas y punto. Y da igual que el perro se quede así y que se le baña. Claro, si hay una emergencia, se ha rebozado en una capota bastante grande y tienes que bañarlo, pues tienes que bañarlo y punto, pelota, no hay más tutía. Pero eso no quita de que haya que trabajar una serie de cositas. Entonces, el tema de la habituación al baño, mientras va saliendo agua del grifo, es una manera. Entonces, hacer algún tipo de actividad, bien sea juego o incluso ponerle la comida, en el cuarto de baño, mientras sale agua del grifo. También te diría otra opción, por ejemplo, ¿no? No sé en qué momento, porque aquí habría que ver en qué momento el perro empieza a no gustarle. Si es cuando llega al baño, si es cuando lo vas a coger, si es cuando se acerca a la bañera o si es cuando está dentro de la bañera. ¿Por qué? Porque si lo hace todo tranquilo, pero cuando está dentro de la bañera como que no quiere, una de las cosas que podríamos hacer como una rutina es durante unos días, es ponerle la comida, su ración de comida, dentro de la bañera, sin agua. ¿Vale? Pero para que vaya asociando ese espacio a algo positivo. O sea, lo que queremos es, bien puede ser eso, bien puede ser juguetes. Pero ya has dicho que juguetes, al final los perros no se les engañan. Bueno, entonces con los juguetes podemos medio engañarlos, pero tururú, tururú. Lo que sí que vamos a hacer es, ¿vale? Pues venga, con juguetes no. Pues vamos a que tu al de la comida, tu comida va a ser dentro de la bañera. Entonces, en la rutina de vente al lavabo, entra dentro de la bañera, yo te pongo el comedero ahí y comes tranquilo. Lo que quiere decir que la bañera es un lugar chulo para, o sea, que es un lugar donde hace algo que aparte es muy primario, como es la comida, pues es otra cosa que podemos jugar con ella. ¿Vale? Pero son cosas generales, ¿eh? No quiere decir que sea lo más recomendable en todos los casos, sino que habría que ver en cada caso, en función de la ansiedad que tiene, en función del miedo que tiene, en función de la ración que tiene, cuál es la manera de trabajar con la que podríamos avanzar más. Luego, el tema de la manipulación corporal con respecto al tema que dices de levantarlo. No pasa nada por levantar un perro. No pasa nada, no se va a morir el perro. Entonces, la pena esta que sentimos, no hay que sentirla, porque no hay absolutamente ningún problema. Evidentemente, cuando hay una bañera, lo más lógico es coger al perro, ¡pum! Cargarlo y ponerlo en la bañera. Y eso no nos tiene que quedar ningún trauma, ni a nosotros, ni al perro. Ahora bien, si no se deja coger, o le molesta que le cojamos, vamos a empezar a trabajar la manipulación corporal. La gran manipulación corporal, que yo siempre digo que hay que empezar a trabajarla en la etapa de cachorro. La manipulación corporal consta de muchas, muchas partes y muchas cosas que hay que trabajar con un perro. No solamente acariciarle, ni cepillarle. Es de muchas cosas que luego en la etapa de adulto no nos va a dejar hacer. Y una puede ser, por ejemplo, el hecho de cogerlo. Si no hemos acostumbrado al perro a que permita ser cogido, pues va a llegar un momento. En este caso es para la bañera, pero puede ser un accidente o puede ser cualquier cosa que necesitemos. Coger al perro y el perro no nos deje. ¿Vale? Y luego, otra manera, sería una vez, insisto, por eso depende de en qué momento el perro se nos bloquea o empieza a emitir señales. Pero si llega a la bañera bien, si no tiene ningún problema en entrar en la bañera, y lo que le molesta es el agua en su cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, durante unos días seguidos, vamos a meter al perro en la bañera, pero solamente le vamos a mojar los pies con el agua. Le vamos a mojar los pies, mientras le podemos ir premiando, bien sea con caricias, bien sea con chuches, bien sea con algún juguete. En plan, oye tío, que no pasa nada, que solamente los pies, pero solamente los pies. Y evidentemente con agua templada, ¿ok? Una vez con los pies ya se sienta cómodo, no subimos hacia el cuerpo, simplemente nos vamos en el pie. Después nos vamos a las patas, vamos a subir hacia las patas hasta llegar a las axilas. Y nos vamos quedando ahí, nos vamos quedando ahí de axilas para abajo, de axilas para abajo, sin mojar el cuerpo. Y poquito a poquito, conforme se vaya acostumbrando a recibir este agua en los pies y en las patas, poquito a poquito, vamos mojándole el resto del cuerpo, siempre procurando que la cabeza sea lo último que le mojemos. Porque es la parte que más le suele molestar. ¿Vale? Así que vamos a ir al siguiente. Hola Mónica, mi nombre es Marta, yo vivo en la Ciudad de México, te sigo mucho, me gusta mucho la forma en la que nos guías. Fíjate que adopté a una perrita hace nueve meses, ella viene de un albergue donde hay como 700 perros, ella tiene seis años, siempre vivió en el albergue desde que era cachorrita. Fíjate que duerme prácticamente todo el día, no le interesa ningún juego y es muy apática con los perros, a veces, en cuanto se le acercan, se les va encima. Yo he intentado con varios tipos de juguetes, pero ninguno parece interesarle mucho, juega tantito y los deja. A mí tampoco me presta mucha atención, es un poco indiferente con las personas y con los perros. Pero si escucha, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? Bueno, muchas gracias Marta por la pregunta. Vamos a contestar a esto que me comentas, no sé si se ve bien desde aquí. Bueno, comentas que es un perro que tiene seis años y que lleva nueve meses adoptado. Esto es importante saberlo, aunque lo que nos va a decir, es que no sé si aquí se me ve bien, pero bueno, supongo que sí. Lo que quiere decir que es un perro que es adulto, que lleva contigo nueve meses, habría que ver cómo ha ido la adaptación. Otra cosa importante a tener en cuenta que comentas es que siempre ha vivido en protectora y esto es muy importante, es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí, que siempre ha estado en protectora, habría que ver si ha tenido malas experiencias en la protectora con otros perros o con personas. ¿Ok? Habría que saber, si tienes la oportunidad de saberlo, es cómo era el temperamento del perro en la protectora. Si ya en la protectora era un perro muy independiente, si era un perro que iba a su bola, porque en el caso de que sea así, estamos hablando de que el temperamento del perro es así. Es decir, hay perros que son independientes, hay perros que van, que son independientes a más no poder y van a su bola de nimetosas. ¿Sabes? No tienen una mala actitud, no van a emitir ninguna señal negativa, pero es como que tú en tu mundo y yo en el mío. ¿Sabes? No compartimos, pero no nos juntemos. Entonces, hay perros que son muy serios, hay perros que son muy, muy, muy independientes. Entonces, tendrías que saber, Marta, si el temperamento del perro es el mismo en tu casa que en la protectora, habría que saber si cuando llegó el perro a tu casa, que lleva nueve meses en tu casa, si cuando llegó a tu casa ya era así, o ha ido cambiando el temperamento del perro. Y en el caso de que no sea así, de que el perro haya sido de otra manera, de que haya tenido otro temperamento de otra manera, y que no haya tenido ningún problema en cuanto a relaciones con personas y relaciones con perros en la protectora, aquí tendríamos que ver si ese temperamento o esa manera de ser, que dice que no juega, que no interactúa, que como que compartís espacio, pero ya está, no hay ningún tipo de vínculo. Aquí habría que ver si tiene apatía, que no, vaya a ser que no, que el perro venga de un estrés crónico. ¿Vale? Está el estrés agudo, el estrés... ¡Ay! Se me ha ido la palabra de la boca. El estrés agudo, el estrés, ahora no me sale la palabra, y el estrés crónico. ¿Ok? Entonces... ¡Ay! ¡Ostras! ¡Qué rabia que me da que no me salga patológico! Leche, el estrés patológico. Está el estrés crónico, el estrés patológico y el estrés agudo. El estrés patológico es ese estrés en el que el perro, bueno, pues tiene mucha ansiedad, tiene... Nuevamente, tiene mucha sobre excitación, tiene muchas conductas que se salen fuera de lo habitual. O sea, conductas que no serían problemas de conducta de una manera natural, pero que pasan a ser problemas de conducta, porque ya se hacen crónicas y se hacen repetitivas y se hacen compulsivas y con una emoción negativa detrás. Este sería el estrés patológico, en resumen, y hay un proceso interno en el cuerpo del perro que lo flipas, pero si el perro lleva mucho tiempo en estrés patológico, y aquí hemos de tener cuidado, cuando el perro lleva mucho tiempo en estrés patológico, se vuelve crónico el estrés. Y cuando se vuelve crónico, uno de los síntomas, ¿vale? O sea, lo que vamos a ver en el perro es justo lo contrario del estrés patológico. Si en el estrés patológico vemos en el perro mucha actividad desenfrenada, lo que vamos a ver en el estrés crónico, ¿vale? Aquí lo digo, agudo, patológico y crónico, leche. Lo que vamos a ver en el estrés crónico es precisamente apatía, signos de apatía y de depresión. Entonces, esto es un tema delicado. Tienes que, yo aquí en 10 minutos no te puedo diagnosticar lo que tiene tu perro, porque no lo conozco. Lo que sí, que en cuanto a los síntomas que tú me has dicho, que no juega, que es indiferente con perro sin personas, que duerme muchas horas durante el día, ¿vale? Duerme, está todo el día durmiendo. Ojito con esto, porque el que esté todo el día durmiendo, el que sea indiferente con perros y personas, o sea, con todo quisqui, no juega, es indiferente a todo. Lo que viene siendo apatía, ¿vale? Esto puede ser síntomas de estrés crónico. Entonces, tienes que mirarlo muy bien. Intenta averiguar qué le motiva al perro. Intenta averiguarlo, pero te digo, tienes que hacer un trabajo también de investigación de lo que te he dicho antes. Si el temperamento del perro, si es porque es un temperamento independiente, ya de por sí, y tenía el mismo temperamento y la misma actividad en la protectora, o en el caso, por ejemplo, de que en la protectora te digan que estos seis años que ha estado, vamos a poner cinco años porque llevan meses contigo, que ha estado cinco años en la protectora, que no ha conocido otra cosa, las protectoras y las perreras son lugares hiper mega estresantes para los perros. Muy estresantes. Si decimos que ha estado cinco años en una protectora, que no ha visto otra cosa, a mi igual, su estrés patológico era tan, 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 tan alto, tan alto, durante tanto tiempo, que se ha convertido en estrés crónico. Por eso tiene apatía, indiferencia, no juega, duerme todo el día, etc. ¿Vale? Así que yo te diría que recopiles estos datos y que te pongas en manos de un profesional creo que por tu acento, creo que es de Latinoamérica o de por allí, del otro charco, intenta, intenta acudir a un profesional que tengas cerca que pueda valorarte el tema del estrés. ¿Vale? Y si no, pues bueno, tanto yo tengo consultorías individuales como muchos compañeros también tienen consultoría online a nivel online. ¿Ok? Pero míratelo, porque en el caso de que en la protectora tenía un carácter y el prologos a lo mejor se fue apagando, apagando y ahora tiene este estrés crónico, hay que ayudarle sí o sí. ¿Vale? Porque estos síntomas de apatía y depresión evidentemente no son nada saludables. Bueno, hasta aquí hemos llegado, suscríbete al canal si no estás suscrito todavía porque por un lado me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y segundo, que puede llegar estos mensajes a muchas más personas para poder ayudar a muchos más perros. Recuerda también que te voy a dejar aquí abajo el enlace para que me envíes tu pregunta y poderla yo contestar en esta sección de Mónica Responde. Y nada más, nos vemos en la siguiente, espero que os hayan gustado las preguntas y os hayan gustado las respuestas son generales porque se necesita mucha más información para poder ser mucho más preciso en las respuestas. ¿Vale? Así que, pero bueno, al menos echaros un cable y orientaros un poquito de hacia dónde pueden ir las cosas. ¿Ok? Así que, nada más, nos vemos en los siguientes vídeos, podcasts, talleres, lo que sea, nos vemos por ahí. ¡Adiós!